... Érase una vez un grupo de pingüinos que, al llegar la primavera, se reunían en un valle nevado para buscar pareja. Allí acudían pingüinos de todo el territorio, vistiendo sus mejores levitas negras y sus chalecos de blancas plumas. Inmediatamente formaron un gran corro y una orquesta de pingüinos músicos interpretó su baile favorito. El pingüino que mejor bailara podía escoger pareja y casarse con ella. Uno a uno, todos los pingüinos varones se situaron en el centro del corro bailando entre los demás. Entre los pingüinos varones, había uno que estaba muy triste, ocultando sus manos detrás de la levita. De vez en cuando, echaba una ojeada a sus compañeros bailarines y eso aún le ponía más triste. Yo no sé bailar como mis compañeros, pero mamita me ha dicho que debo intentarlo. Saldré al centro del corro y bailaré, eso es. Así me verán las pingüinas y quizá alguna se enamore de mí. Dio unas cuantas vueltas sin decidirse y al final, cuando terminó uno de los bailarines, saltó al centro. Ahora voy a bailar yo. ¡Llega la música! Inició algunos pasos procurando imitar lo que había visto en los demás, pero era muy patoso y las pingüinas se reían de él. El pingüino tímido iba poniéndose nervioso y cada vez bailaba peor. No sabía moverse, miraba con angustia a sus compañeros que se mofaban de él. ¡Fuera, fuera! ¡Que no siga bailando! ¡Que se ve aquí! ¡Fuera! El pingüino, muy avergonzado, salió del corro y marchó por el campo nevado hasta hallar refugio bajo unos árboles. Nadie me quiere porque no sé bailar. Tendré que regresar solo a casita y mamá se enfadará conmigo. Tapó su cabecita con sus brazos para no oír la música que llegaba hasta él y estuvo llorando mucho rato hasta que fue oscureciendo. Por su lado pasaron algunas parejas de pingüinos que iban hacia sus nidos felices y contentos. Les miró con profunda pena y gruesas lagrimitas se escaparon de sus ojos vivos. Siempre permaneceré solo. Nadie quiere nada conmigo. Y a mí la soledad me pone muy triste. Tengo muchas ganas de llorar. Con sus manecitas apartaba las lágrimas que fluían incesantes de sus ojos pero lentamente fue apaciguándose su dolor y permaneció quieto en su escondite sin atrever a moverse por temor a tropezar con algún compañero que haría burla de él. Y así estaba cuando oyó unas pisadas sobre la nieve. Levantó su cabecita para mirar quién se acercaba y vio ante sí a una pingüina elegante. Hola. ¿Qué haces aquí? Nada. Déjame y sigue tu camino. Me da mucha pena que estés triste y solo. ¿Quieres que te haga compañía? No. Me gusta la soledad. Así puedo llorar sin que nadie se ría de mí. ¿No estuviste en el baile? Sí. No sé bailar. Nunca supe ni aprenderé nunca. Soy un patoso. No sé mover los brazos con gracia. Déjame. No debes quedarte en el monte. Por las noches bajan los osos feos y se comen a los pingüinos descuidados. ¿Me da igual? A mí no. Yo me he perdido en la noche. ¿Te has perdido? Sí. Y no sé regresar sola a casa. Tengo mucho miedo. ¿Puedo quedarme contigo? Claro que sí. Pero si quieres te acompañaré a tu casita. ¿Dónde vives? No sé. Vine con mis hermanas. Y como ellas encontraron marido, me dejaron sola. ¿Nadie te quiso a ti? Sí. Fui yo la que no les quise. No me gustaban. ¿No sabes quién soy, pingüino patoso? Soy una de las hijas del rey de los pingüinos. La heredera del trono. ¿La hija del rey? Pues en la reunión había varios pingüinos príncipes. Ya lo sé. ¿Me acompañas a casa? El pingüino triste secó sus mejillas mojadas por las lágrimas y se apresuró a servir de guía a su compañera hasta el palacio. Una vez en él, se despidió. Adiós. Ven a vernos alguna vez. Habrá otra reunión de baile para buscar pareja. Yo no iré. ¿Volverán a reírse? El pingüino triste echó a caminar lentamente hacia el bosque. No se atrevía a ir a su casa por temor a disgustar a su madre. Así, su ausencia le haría creer que había encontrado como pareja a una pingüina guapa y buena. Sin darse cuenta, iba introduciéndose en el bosque peligroso donde habitaban terribles osos blancos, tan corpulentos y fuertes que arrancaban árboles de cuajo. Por el mismo camino que seguía el pingüino, se veían huellas en la nieve. Huellas de un oso blanco. De improviso, al doblar un recodo de la senda, vio en el suelo a un oso. ¿Un oso? Debe estar durmiendo. Si se despierta, adiós pingüino. Avanzó de puntillas para no hacer ruido, pero sus ojos tropezaron con una mancha rojiza que había en la nieve. ¡Es sangre! El oso está herido. Si no le curo, morirá solo y triste. ¡Eh, señor oso blanco! Dejadme quieto. No os preocupéis por mí. Unos hombres malos me hirieron cuando cruzaba el bosque. Dejadme morir. ¡Eh, no te pongas pesimista! Si me prometes no hacerme pupita, examinaré tu herida. Yo entiendo de eso, ¿sabes? Mmm... Acércate sin miedo, pingüino. Tengo una herida en la cabeza y me duele mucho. El pingüino, con su andar simpático, se aproximó al oso y examinó su cabeza. La herida no tenía importancia, pero sangraba y el dolor no le dejaba moverse. ¡Es grave! Lavaré la herida y le pondré un vendaje. Ya verás cómo te curas enseguida. Arrancó parte de su chaleco blanco y derritiendo nieve le lavó la herida vendándosela. El oso le dejaba hacer mirándole con simpatía. ¡Eh, eres un pingüino valiente! Ninguno de tus compañeros se hubiese atrevido a acercarse. Dame la mano. Estréchala con fuerza. Cuidado, que tienes garras y puedes hacerme pupita. Si algún día necesitas de mi fuerza, llámame. Ven por aquí y grita mi nombre con fuerza. Yo acudiré enseguida. Gracias, pingüino. Volveremos a vernos. Y el terrible oso se levantó con esfuerzo y avanzó por el camino lentamente, alejándose de su nuevo amigo. Transcurrieron algunos días. Iba aproximándose la nueva fiesta en la que los pingüinos solteros volverían a reunirse para bailar y buscar novia para formar su nido. El pingüino triste pensaba muchas veces en la hija del rey de su raza y se ponía muy triste. Si bailara muy bien, podría elegirla. Pero nunca sabré bailar. Quizá el oso... Sí, el oso podría ayudarme. Y corrió hacia el monte. ¿Qué te ocurre? ¿Alguno de tus compañeros se atrevió a molestarte? Dime quién ha sido y le destrozaré entre mis garras. No, no. Quería pedirte un favor. No sé bailar. Tú sí sabes. Te comprendo. Tú bailarás mejor que nadie. Ven, ven a mi cueva. Te enseñaré a bailar como los osos y serás el único pingüino que lo haga. Sígueme sin miedo. Se había formado otra vez el corro de pingüinos para presenciar los bailes. Entre ellos estaba la princesa que buscaba al pingüino triste. No ha venido. No se atreve a competir con sus compañeros. Lástima. Pero rápidamente cundió la alarma entre el grupo. Por el monte se acercaba el pingüino con el oso. Todos quisieron huir. No temáis nada. Es mi amigo. Oh, domina a los osos. Qué valiente. Qué valiente. Bien. Es una maravilla. Oso, échate aquí mientras bailo. Música, maestro. El corro volvió a formarse. Todas las pingüinas empezaron a mirar con simpatía a aquel compañero que dominaba a los osos y los músicos atacaron la pieza. El pingüino triste se situó en el centro muy asustado, pero el oso le hizo una seña y empezó a bailar. El oso llevaba el compás con una de sus garras indicándole los movimientos que debía hacer. Qué bien baila. Maravilloso, maravilloso. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vuelta. Todos estaban sorprendidos. Ningún pingüino podía bailar aquella danza nueva, original. Todas las pingüinas le sonreían deseando que las eligiera por novias. Pero el pingüino, cuando terminó su danza, se detuvo ante la princesa. No me atrevo a pedirte que seas mi pareja. Soy un pingüino vulgar. Fuiste el mejor bailarín de la tarde. Elige sin temor. Y la nueva pareja se alejó del grupo, seguida por el oso, que ya nunca se separó de ellos. Y cuando el pingüino triste pasó a ser rey de pingüinos, el oso fue nombrado jefe de la guardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!